Iniciamos la entrevista con Rolando Rolando, ¿qué tal? Tus palabras para estos partidos importantísimos que vienen para la selección panameña Rivales directos como se dice, dos partidos, así que ¿cómo están esas sensaciones para estos encuentros? Yo creo que tú lo has dicho, son partidos muy importantes para nosotros La cual vamos a afrontar de la mejor forma, con la mayor responsabilidad Sabemos que tenemos una muy buena selección y esperemos que nos vaya bien en dado fecha Ok, ¿cuáles son sus expectativas de cara a estos dos duelos? Visitan Honduras, tienen que jugar ante el Salvador acá ¿Cómo ven los encuentros? Como digo, va a ser difícil, va a ser difícil Pero nosotros tenemos en la cabeza ganarlo, ganarlo para seguir ahí con opciones Como lo he dicho, tenemos un muy buen equipo Todos venimos bien, que es lo importante Y esperemos que se den las cosas Este Honduras, aunque va de último, es peligroso Precisamente porque va de último, porque quizás ante Panamá se jueguen Su última carta, su última oportunidad con técnico nuevo que ustedes conocen ¿Cómo describir esta situación? Sí, sí, la verdad que sí, tú lo has dicho Es un equipo peligroso que quiere ganar, tiene que ganar Entonces va a ser bastante interesante el partido Nosotros también queremos ganar, queremos seguir ahí como lo he dicho Y esperemos en Dios que las cosas se den El tema de no jugar con Negrito, de no jugar con Barça en la práctica Si quieres, el hombre allá adelante, en punta Que lo has sido prácticamente en toda la eliminatoria ¿Cómo plantean esto? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo conversan para suplir esas cosas? No, sabemos que son bajas muy importantes Pero creo que lo que han venido lo pueden hacer bien Como dije, cada uno viene haciendo la cosa bien en sus clubes Y esperemos que se pueda plasmar acá Como te digo, son bajas muy importantes Pero creo que también los chicos que están van a hacer la cosa bien El tema de jugar sin público acá ante El Salvador ¿Qué es una posibilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, sería una lástima, sería una lástima Porque necesitamos nuestra hinchada Necesitamos nuestra hinchada, sabemos que Jesús también juega Nuestra hinchada mete presión Es importante para nosotros, pero bueno Sea cual sea la decisión, tenemos que juguernos con la mayor seriedad posible ¿Algún mensaje para los fanáticos? De que este tipo de situaciones no se puedan repetir Bueno, sí, la verdad que ahora con esto hay que ser más cuidadosos Que nos puede perjudicar a nosotros mismos Entonces, yo creo que ya con esto la afición va a tomar el cartón en el centro Rolando, en lo táctico y aunque no te completaste a ti Esa es la alineación ni ningún jugador Pero ante las bajas, ¿no? De Negrito y Bárcenas Si pudieras experimentar con el 4-4-2, en el caso tuyo ¿Te sientes cómodo en esta forma? ¿Te sientes más cómodo jugando con otro adelante? No, tú lo has dicho Es un tema que no puedo hablarlo Son decisiones técnicas Nosotros tratamos para castar la obra en el profe y jugar y jugar ¿Te recuerdas el partido? Digo, solo comentar, ¿te recuerdas el partido en Bermudas? Que jugaste con Gabi un poco más retrasado y todo en punta Y se vio un para más fuerte arriba Sí, 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 me acuerdo No fue bien, no fue bien Pero como te digo El profe que toma las decisiones Nosotros estamos como profesionales para escucharla y seguirla Y esperemos que lo que el profe ponga Tenemos la confianza de que lo vamos a hacer bien Gracias Gracias, Orlando Gracias